El Museo Nacional del Prado ha programado una serie de conferencias entre las que se encuentra la conquista de México en la colección real, impartida por Concepción García Sainz, directora del Museo de América. La ponencia se centra en las colecciones de cuadros procedentes de América, encontradas en la testamentería de todos los reyes españoles y en concreto en una colección de 24 tablas, encontradas en el inventario del rey Carlos II. En los inventarios, en las testamentarías de los diferentes reyes o en los inventarios en general, es cierto que se presta muy poca atención a las obras que llegan desde América. Pasan como desapercibidas. Tenemos, por ejemplo, que en la colección real figuró, figuró el cuadro casi más importante que tenemos en España, pintado en América, pintado en Quito en 1599, que representa a tres mulatos de Ecuador. Y, como le pasa, y vamos a ver también a esta serie, en sí mismo tiene toda la documentación necesaria para saber qué es. Tiene el título de los nombres de los personajes, está firmado por un pintor, Andrés Sánchez Galque, está fechado en 1599, y está dedicado por, digamos, el cliente, que es el oidor Juan del Barrio, y además, él mismo, en la cartela que aparece en el cuadro, dice que está dedicado al rey Felipe III.